¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me muero, chicos! ¡Socorro! ¡Guacamayo! ¡Quita, quita, 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 guacamayo! ¡Ay, por favor, chaval! ¡Me han machacado! ¡Pero bueno! ¿Cuánto regele da esto? Un poquito, ¿no? 10% de la vida en 6 segundos mientras dura el efecto Lo acaban de guanchotear Dime que este tío vuelve a salir Y si no, pues mira, ya tenemos casa Ya tenemos casa Esto regenera más... Eh, no puedo bajar Chicos, no puedo bajar Esto regenera más? Recuperas vida y frena el hambre Ah, dormir en cama Dormir en cama te regenera más, ¿no? Y además dice que frena el hambre ¡Ope! La música está muy alto, me lo parece a mí Está muy alta, ¿no? Vale, entonces Busquemos Eh... Bueno, vamos a dar una vuelta al planeta A ver qué encontramos, tío Cultivitos, no hay nada Pero los enemigos revientan, tú Lo que necesito es Ungüentos Ah, tengo aquí ya Bobo Ave cruda Cruda Creo que el tunsteno tendremos que buscarlo En las profundidades, ¿no? Muy capaz Que el tunsteno tendremos que cavar allí Para el fondo Vaina de cacao Ah, vale Coño Es que te meten unos castañazos Te meten unos castañazos que no quieres dos, ¿eh? Semilla de piña Jugo de piña Trozo de pizza con piña Trozo de pizza con piña ¿Me ves cara de psicópata a mí o qué? ¿Qué es esto? Muy fuerte este tío, ¿eh? Ay, ¿qué es esta planta? ¿Qué es esta planta? La he roto Cuero, piña, fibra vegetal, petal amarillo Hemos conseguido cuero ¿Para qué creamos el cuero nosotros? Creamos el cuero para algo, ¿no? ¿Esto qué es? Roca herbosa Ah, esto no es ningún mineral Chicos, vamos a tener que cavar, ¿no? A ver si encontramos tunsteno Espera Examina objetos para encontrar pistas Ah, vale Esto hay que hacerlo con la N ¿Esto qué es? Que no lo he cogido Indiferente No sé cuánto Espera Voy a darme una vueltita por aquí Por el planeta Eh, hay una tele allí Un señor El NPC que ha muerto Vuelve a aparecer Como en el Terraria Decirme que sí, tío Que me da mucha pena ¿Qué pasa, crack? Me saluda y todo, ¿eh? Eh, mira Puedo venderle cosas Casco de combate médico Esto vale Esto me da un 15 7,5 30 13,5 Vamos ¿Qué? Más 6 10 veces mejor esto Y patrones de rastreador Más 20 Más 9 4 y 4 29 4 y 4 Tío, es mejor todo ¿Se lo puedo vender? Las bombas estas Mandoble de hierro Ah, ese es el que tengo Casi lo vendo Si, bobo Eh... La daga esta No, no Aunque tiene como Tiene como Una mejora Un elemento Es de rayo O algo así, ¿no? Los dardos Las lanzas Las lanzas Vamos a vender cositas Sé que tengo aquí lleno de mierda ¿Debería vender estas armas? Daño por disparo 11 Este es el lanzagranal A mí el lanzagranal no me gusta Puedo venderlo Y este es el arma automática Que yo tenía, ¿no? 0,7 No me gustaba esta arma Y el lanzallamas Tampoco me hace mucha gracia Pero bueno Ahí va ¿Qué hay? Da garros a guisa Bueno Bueno, pega bien, ¿eh? ¿Esta planta qué es, chicos? ¿Esta planta qué es? No puedo interaccionar con ella Pero puedo Ah, fibra vegetal Me da 3 de fibra vegetal Mira, que hay un montón De fibra vegetal también, ¿eh? Esto es como una entrada, ¿no? Eh, hay un bulbo allí ¿Qué es esto? Muestra biológica Lo que juego, ¿eh? Chicos ¡Coño! Vale Al menos tengo más defensa Vale, aquí Yo voy iluminando Y luego encontraré Pues un sitio más adecuado Para lo que viene a ser Cavar Roca herbosa Oh, aquí no voy a poder subir Habrá que tirar al árbol Vale Mira Vamos a dar una vuelta, ¿no? Al mapa A ver qué tal ¿Esto qué es? Fibra ¿Esto? 15,3 20 Pero, ¿hola? Chicos, ¿y este loot? Y estas armas Qué puta locura, ¿no? Y el cofre me lo llevo Hombre, que si me lo llevo Vale What? Ah, chaval El hacha esta Es muy lenta, ¿no? Pues tienes que como cargarla Y pegar Eso no me hace mucha Pero el martillo este Esto tiene que meter unos guantazos Mira, hay un cofre aquí Este martillo Tiene que pegar Uh Mira, es módulo, además Graxus Ocean Mollet ¿El cofre me lo llevo? Sí Los cofres mejor quitarlos, ¿no? Porque luego te confundes Piensas que no lo has cogido Vuelves aquí Me acaba de quitar 36 Eso sí es muy lento, ¿sabes? Mira, otro cofre Rotic Ocean Fire Pero vamos a ver ¡Ethunsteno! A ver, vamos a probar el arma Me gusta ¿Qué es eso? Es un poco horrible este árbol, ¿eh? Bloody Puss Trozo de carne Montón de ojos Esto es montón de ojos ese, ¿no? Montón de ojos ¡Ay, qué puto asco! ¡Dios mío! ¿Pero para qué quiero yo ojos? Que tiene click secundario Y todo ¿Estos ojos son verdes? Esta arma es Dios Gente, ¿acabamos de conseguir La mejor arma del juego o qué? Este árbol es distinto ¿Por qué? Hebra de carne ¡Ay, qué asco! Por favor ¡Ay, no! No me gusta este mapa Que es agradable ¿Son malos? Sí Son malos Os raideo, ¿eh? ¡Hijos de puta! Sí que son malos He fallado Tengo hambre Vaya armas tengo ¡Qué locura, eh! Vale, come, 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 come Eh, ¿qué puedo comer? ¿Esto qué era? ¿No tengo nada cocinado? Tomate No aumenta mucho, pero... Piñitas Va, estoy bien ya Y esta fortaleza, qué guapa, ¿no? Dinero ¡Eh! Que me da el toque Espérate ¡No! Ahí Ahora se... Espera un momento Me estoy volviendo loco Ahora ¿Esto qué es? Lanzas ¡Oh! Tungsteno Y plata Y de todo ¿Y esto? Ah, vale Estos son diagramas, ¿no? Vale ¡Qué guapo! Es como una cárcel, ¿lo ves? ¿Esto es gente? ¿Puedo mirar una puta carreta? No hay ningún alboroto por aquí, compañero Hola No tienes intención de... Nunca invites a una Novakit a tomar el té Querido Itsuki, te escribo esta carta desde... ¿Cómo? Desde lo que queda en mi capamento Parece que el trabajo de misionero es más difícil de lo anticipado A pesar de... ¡Hostias! Vale, hasta luego Esto es lo mismo, ¿no? Sí Tío ¡Wow! ¿Pero y esto? ¿Cómo haces eso? Pero vamos a ver Las estructuras de este juego son preciosas Y le robo por la cara Estoy preocupado sobre mi cita Slank Mi cita Slank iba a visitarme no hace mucho tiempo Para que pudiéramos discutir nuestro amor Sobre los referentes culturales pop ¡Mira ese! ¡Coño! Le he quitado 92 Pero no ha venido No dudo que los floran caníbales que vi cerca del grupo de viejas plataformas de madera Hacia el oeste Puedan estar involucrados ¿Puedes salvarlo? Sí, que puedo, claro ¡Qué bonitas las constru... Mira la puerta Con una herradura Parece el símbolo de God of War ¡Qué bonitas las construcciones, tío! ¡Qué bonitas son! ¡Ahí va! Pero bueno, esto está lleno de misiones Quiero causar una buena impresión Ayúdenme a hacer algo que sorprenda a Rit A Ditch Para empezar me gustaría que tú entregues esta nota a Milly Contiene uno de muchos secretos Espero que no sé cuánto Vale He oído cosas sobre floran caníbales ayer Floran caníbales apareciendo Me voy a robar mi cartera Bla, bla Yo me lo llevo todo, tío Nota secreta Por favor, devuelva esta respuesta a Saddle Empty water No sé qué water Me estoy hinchando a cosas, ¿eh? Gente, me estoy hinchando a cosas Vale Qué bonitas las... ¿Qué pasa? Milly se toma mi amistad ¡Qué maravilla! Quiero causar una buena impresión Ayúdenme a hacer algo que sorprenda a Rit Ah, vale Peluche de Popstop Milly tiene la mayor colección de la zona Si se lo pides amablemente Estoy seguro ¿Otra vez con ella? Pero chicos, si la tienes arriba Vale, peluche de no sé cuánto Estas misiones son gratis, ¿no? Porque Solo queda entregar este peluche de Popstop A Ditch ¿Puedes hacerlo? Pero chicos, ¿qué tienes al pavo aquí arriba? De gratis las misiones totalmente, ¿eh? Semide zanahoria Bolsa recompensa ¿Ya está? Semide zanahoria ¿Es lo que había en la puta bolsa? Taberna ¿Qué quieres tomar? ¿Qué es esta? Ah, mojado Tungsteno ¿Qué es esto? Más tungsteno en los barriles, ¿sabes? Que pasada, tío Coge esto Aves mingo Eh, ¿por qué no me deja coger esto? Ah, igual debería inspeccionar La taberna y todo eso Con la... Localiza grupo de viejas plataformas Vale Joder ¿En serio? Vale Vale, lo que voy a hacer es poner Esto Lo voy a poner aquí ¿Cómo lo hago? Así Esto fuera Y... Tengo un montón de armas Tengo muchísimas armas Y no sé si algunas son mejores que las mías, ¿eh? Tengo un montón de armas A ver si puedo darle la vuelta al mapa de una vez ¿Qué mi objetivo es ese, chicos? Dar la vuelta al mapa ¿Qué pasa de arma? Igual con esta arma puedo matar el... Al... Al platillo volante ese del pingüino ¿No? ¿Hay una tienda de refrigerios ahí? ¿O qué es eso? Hay una sensación de algo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, chicos? ¿Puedo cocinar aquí o algo? ¡Qué guapa es esta arma, tío! Está rotísima esta arma, tío Bombas Perdón ¡Qué pesadilla el fuego, tío! Hace tiempo que no me dan nada bueno Esas... Estas cosas hace tiempo que no me dan nada bueno ¡Mierda! ¡Qué alarma que llevo, tío! Esto está muy broken Voy a dar la vuelta, ¿vale? Al planeta Y ya vemos... ¿Qué hacemos? Es que encima el arma es súper precisa, ¿eh? Me gusta mucho Ahí el bocas este casi me mata Un poquito de maíz Hay que llegar a donde los caníbales están bien Joder, es que hay un montón de cosas, ¿eh? ¿Qué es esta construcción? ¡Eh, cementerio! Un cementerio, ¿tú? ¡Qué fuerte este bicho! ¿Hola? ¿Es un boss o qué? Vale ¡Eh, hay un cofre! Primerita vez que me encuentro un cofre Linterna, cofre, píxeles No sé qué cogí, ¿eh? Un momento ¿Qué hay abajo? Una máquina de esas otra vez ¡Juma! Aprende de jugar Cracks A los conejitos no los voy a matar ¿Con los conejos puedo hacer algo? ¡Ojo! A unas ruinas ¡Qué guapas las construcciones de este juego! Te lo juro, ¿eh? Me parecen tan chulas las construcciones Pero de verdad, ¿eh? Me parecen hiper, hiper chulas Creo que tienen todas mucho sentido Y están muy bien construidas Guau, es que hasta el disparo normal quema, ¿eh? ¡Eh! ¡Mira, tungsteno! Es un tungsteno, ¿eh? ¿En la superficie? ¿Hola? ¿Es normal? ¿Es normal conseguir tungsteno en la superficie? Mira, tungsteno Uno Bueno, no es mucho, pero bueno El bofetón, ¿no? El sonido que hacen cuando te pegan Es más como una bofetada, pero bueno Imaginaos una bofetada ¿Y qué es ese pozo? Hay huesos al final ¿Y este pozo, tío? Mira, maíz Lo mismo ahí Que me lo he ganado Gracias Yo voy con mi Metralleta De la hostia A ver si esta máquina me da algo bueno, tío Todas son malas Es increíble Gente, debería picar ahí y llevármelas Las máquinas esas Eh, me muero Vale, casi palmo ¿Esto es tungsteno? Tungsteno en la superficie ¡Qué pasada, tío! No puedo utilizarla, ¿no? Ah, sí que puedo Esto será de alguien Que está por aquí Localiza grupo de viejas plataformas De madera ¿Puedo utilizar esto para inspeccionar? No, no Joder, la he comido otra vez, chico ¿Ha habido hoguera ahí? Vale, ha habido hoguera Perfecto, vamos a cocinar No tengo para cocinar nada más Comida Pum, palomitas Que eso no alimenta ni nada, eh Ah, ¿cómo que no? Coño, lo que alimentan las palomitas ¿Hola? ¿Estamos locos? ¿Epa? Ah, me he tirado, ¿sabes? No sé qué había y me tiro De cabeza ¡Pum! ¿Cuán grande es el planeta, chicos? ¡Bobo! ¡Uh, fírete crudo! ¡Qué rico! Me encantan las construcciones Me gusta que la explosión del arma No rompa el terreno Me encanta eso Bueno, ¿y esta casa abandonada? ¿No hay nadie? Pero, ¿por qué hay construcciones así random En las que no hay nadie? ¡Qué bonita esta casa, tío! Mira, mira, mira Con un cofre arriba y todo Pero cuerda Tío, me está encantando este videojuego Te lo juro, eh Todo es tan bonito Todo es tan bonito Y tan bien hecho ¡Oh! Los floras, ¿no? ¡Estos son los caníbales! Bloqueado ¿Hola? Aquí no entráis, ¿no? No, mis huevos ¿Cómo acabo con esta gente? Mira, sí ¡Dios! Omelete Fluffy No sé cuánto Mierda Eh, Tunsteno Acabo de ver Tunsteno Vale Coño Tu puta madre Esto es una fumada, ¿no? Chicos Pero El sitio queda perseguirme Hasta que mi puto muera Se muere con el Con el quemado No contabas con mi astucia, ¿eh? Pendejo Vale, no menos Por ahí vi Tunsteno Sobre la superficie Esto es Tunsteno, creo, ¿no? Mira Hay Tunsteno En la superficie De locos Va, quiteíto Vaya marcada Lo que juega Esta de carry, tío Aprende a jugar, gilipollas Aprende a apuntar Eres malísimo Esto que era carbón ¿No? Sí Mira Más Tunsteno Uh, hay un montón De Tunsteno ¿Para ti quién te ha llamado? ¿Para ti quién te ha llamado? Menos mal Menos mal que tengo esta arma Menos mal Yo voy a tener que matarlas a espadasos Y estoy free Estoy jodido, ¿eh? Un momento Vale Vamos a cerrar las puertas, ¿eh? Dinero Vale Guau Mira esto, mira esto Mira esta mina ¡Qué guapa! Mira esta mina ¡Qué guapa! Vale ¿Cómo hacemos esto, chicos? Sin morir en el intento Eh... Me van a reventar, ¿verdad? Espero que no hagan spawn Los enemigos, ¿eh? Y los podéis ir matando poco a poco Le he reto al escudo, tú Qué bueno soy Gente, ¿soy buenísimo o no soy buenísimo? Vale Sube, sube Dios ¿Soy buenísimo o no soy buenísimo? Es que es una cosa de locos ¿Eso es un boss o qué? Ah, no ¿Qué es esto? Ah, lo enciendo Buah, tiene escudo Qué pesado Con el escudo no se quema, ¿no? Vale, roto el escudo Buah, chaval Cómo es muy feo 60 píxeles Me da un montón ¿Esto qué es? Calabra colgada en redondo Decorativo Pero, ¿cuántos enemigos hay aquí? ¿Qué misión es esta, tío? Encuentra pistas al artefacto Creo que es este, ¿no? Vuelve con Ditch Eh, ahí hay un boss, creo, ¿eh? ¿Ese es un boss? No tiene pinta que sea boss ese, ¿eh? Qué pesado eres, chico Cofre Cofre Arco venenoso Pero es legendario Lanza flechas recubiertas con veneno mortal Oh, my cristo Espérate Un arco legendario, loco No quita mucho Lo que envenena esto, ¿no? Ah, he hecho el Ditch sin querer Otra hacha Otro lanzallamas Y otro de esto Esto me lo llevo, ¿eh? Que me gusta mucho La forma que tiene Me gusta Un momento ¿Esta santería de armas? No Qué chulada de escenarios De verdad, tío Qué diseño tan guapo de escenarios No pensé que fuese a ser tan increíble A ver Curioso Una pista de pequeñas implicaciones Pero casi irrelevante Vale, vamos a explorar un poco esto, ¿no? Hay algo que explorar por ahí No puedo verlo, ¿no? Si no estoy cerca Esto confirma lo que me temía, dice Mira, 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 mira A ver, vamos a explorar por arriba otra vez Voy a explorar lo verde Lo verde es lo que es importante, ¿no? Un hallazgo interesante No puedo abrir eso Qué peculiar Para la información superiante Puede ser incluso más valiosa Que la información esperada Mira Con cada pista estamos más cerca Vale Con cada pista estamos más cerca Es esta Ah, mira, vale Tengo que Completarlo Hay enemigos aquí Hay murciélagos No le... No le... Muere bobo Vale ¿Esto qué es? Esta red pegajosa Posee un color y una textura inusual Las especies que la producen Deben tener características únicas Y probablemente estén limitadas En su entorno Los murciélagos Esto, ¿no? ¡Hostias! ¡Qué mierda! Eso no tiene colisión Ese disparo No tiene colisión Contra enemigos Es que tiene cuidado, ¿eh? Vale Vale Un vallaco interesante Siga así Lo estás haciendo muy bien Hombre, que estoy haciendo bien Claro que estoy haciendo bien Estoy un crack ¿Qué es ese bicho? Lo que he pegado Costillas crudas Qué bien Eh... Pues me falta Me falta Me falta un poco Me falta algo verde, creo, ¿eh? Hay que buscarlo Bueno, hemos limpiado esto De arriba a abajo Los fosos No sé cuánto Qué bien hecho está, tío Este juego ¿Me he dejado algo Por aquí abajo? Ay, mira Un cofrecito Ah, vale Ya lo cogí Por ahí abajo No creo que me haya dejado nada ¿No? ¿Qué me he dejado? ¿Qué me he dejado? No hay más pistas que pueda examinar Ya está Ya está, he terminado No hay nada más verde Y por ahí tampoco, ¿no? Mira, por aquí nada Aquí donde el cofre tampoco Chicos, ¿qué me he dejado? ¿Qué me he dejado? Todo, 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 todo Mira, todo está en rojo Todo está en rojo Hasta lo azul Mira, está lo azul, tú Que me has dicho que lo azul no Porque solo cuenta lo verde No entiendo Ah, ¿esto? No Pues no sé ¿Tendré que encontrar otro sitio como este? ¿Será que tengo que encontrar otro sitio como este? Uy, casi me caigo Contra la hacha de esta no me gusta mucho A ver esta ¿Cuánto daño hace? 2 a 5 No hace más que mi arma, ¿no? ¿No estaba? 2 a 5, 5, 8 Uh Cadencia de tiro, 6,1 Es más lenta Energía por disparo, 4,7 Vale Aquí me voy a transformar en bolas, ¿verdad? Vale Lo único que me queda es subir ahí Pero Aquí no hay nada, ¿no? Nada Posiblemente tenga que encontrar otro sitio igual, ¿no? Arte, cabrón Coño Eres un hijo de puta Vale Quiero dar la vuelta al mundo ¿Estos eran los caníbales? ¿Estos lagazos no los entiendo Van muy mal los servidores de Starbound, ¿no? Van pochetes los servers de Starbound Y lo de poder dar la vuelta al planeta También me parece la hostia, ¿eh? Bastante coherente Eh, hay un señor, ¿eh? ¿Eres un guerrero o un cobarde? ¿Qué eres? Qué bonitas las estructuras de este juego, tío Es una barbaridad De verdad Es una barbaridad No sé cómo han conseguido que el juego recree Eh... Las estructuras así Pero vamos De puto 10 Medic kits Otra mejora Qué barbaridad Qué bien ¿Y esto es? Roca arrojadiza Vete a tomar por culo Ey, ¿qué es esto? Ah, vale Las mejoras que tengo, ¿no? Me acabo de dar cuenta que tenía eso Vale, chicos Iremos cerrando ya, ¿eh? A ver si puedo dar la vuelta al mapa Y poco más No puedo construir sobre el... Sobre el árbol, ¿eh? Vale Pico no me interesa Esto sí ¡Eh! Cofre de piedra Aprender a hacerlo Qué guay Bobo ¿Lo que aguantan? ¿Pero lo que aguantas? ¿Lo que aguanta, no? Me muero de hambre otra vez Vale Las palomitas llenan muchísimo ¿Está porque...? Las palomitas llenan un montón Coño Veneno y fuego Los tíos No No Esto sí ¡Uf! Me queda muy poco Para otra mejora, ¿eh? Estos son inmunes a veneno Supongo Porque me tiran veneno Me queda muy poquito Para la mejora De ampliar el... El tamaño De recogida, ¿eh? De 2 a 3 O sea, de 2 por 2 A 3 por 3 Mierda, qué malo soy, coño Uf Lo que es juego, tío Lo que es juego, tío Lo que es juego, chicos Mierda, me muero Vale, esto es casa ya, ¿no? Sí Uf ¡Coyo! Ay, por Dios Es que me hago un lío tremendo, ¿eh? Con los menús Me hago un lío bestial con los menús Qué cabrón Quédate ahí, anda Me da en paz Vale, lo dejo por aquí Ha estado brutal el episodio, brutal Lo único que no me enteré Porque no puedo terminar de examinar Las pistas sobre los Florans Algo me quedó Algo me queda que no sé qué es, chicos Espero que os haya gustado Chao Un Raúl Algo me quedais Matos Allá Algo me quedais Again, dunno Aendo Y Gracias.